Ramón Ordóñez fue detenido por el delito de tráfico ilícito de drogas mientras iba en una unidad de taxi. Sin embargo, el ciudadano denunció que los policías le pidieron dinero, pero no le quisieron agarrar los 200 lempiras que les ofreció, ya que supuestamente le pedían otra cantidad. Y como a las 9 de la mañana yo abordé una unidad de taxi. La unidad de taxi llevaba a una persona al lado izquierdo, en el asiento trasero, yo me senté al lado derecho y llevaba al operador. De hecho salimos del mercado, cuando vamos de la placa Jantelocía hacia abajo, ya buscando, yendo hacia la colina Taiwán, he requerido una policía, una motorizada, lo detuvieron al taxista. Me pusieron a un lado a mí, requirieron a las dos personas que andaban ahí. No sé lo sucedido, Solange, lo único que sí sé es que llegaron a registrar la unidad de taxi y encontraron droga. Lo que sucede es que cuando ellos me preguntan a mí que si me voy a reportar con algo, yo le pregunto algo de qué. Entonces ellos me dicen a mí realmente de que esto te lo vas a comerme y me muestran las puntas. Le digo, varón, no es mío eso. Si yo digo que es tuyo, me dijo, el papel aguanta con lo que le ponga. Más bien si se iban murmurándome, aquí ando dos libras de marihuana. ¿Qué te las puedo ponerme? Le digo, varón, le digo yo, está cometiendo un error. En estas cuadras todo el mundo me conoce. De hecho, varón, le digo yo, no me ha ido nada a mí. Le digo yo, ¿y por qué ellos los van a dejar ir? ¿Usted dice que los va a dejar ir? Ellos arreglaron, me. Y ya vas a verme. Y de ahí nos trajo al corralón frente al estadio, con todo y taxi. Llegó el dueño de taxi. Ahí se apartaron con ellos dentro de la bodega donde meten los vehículos. Ya cuando salieron, vino él, le pidió la llave, la revisión a los policías. Le dieron la llave, la revisión y ellos dos, él los llevó en la unidad de taxi y se fueron. Y a mí me dejaron ahí. La verdad, no sé qué decir, pero me dijo que y así salió. Dijo que yo los traía en la bolsa y usted sabe, ellos son la ley. Ponen lo que quieren y hacen lo que quieren. O sea, usted está seguro entonces de que lo estaban sobornando, dejarlo libre a cambio de dinero. Sí, seguro, seguro y bien seguro. 200 lempiras, no me lo quiero agarrar. Me dijo que ganaba 20 mil, me dijo. Y que no podía por 200 lempiras poner su trabajo. Mencionó que hasta la luz le habían cortado, dijo que iba a ir a apagar la luz. Usted estaba ofreciendo esos 200 lempiras sin hacer nada. Sin hacer nada, pues y el temor, pues mire dónde estoy. No hubiera evitado un problema yo si hubieran dado dinero, porque este es un problema. Me manchan mi récord. O sea... ¿No tenía su... No, sí, sí tuve detenido, pero igual no, por otro delito. El cual también no se dio, no, nunca se... ¿Comprobó? Comprobó, yo salí. Pero hoy esto sí es penoso, hombre, porque yo trabajo con personas serias en el mercado. Personas que me mandan a depositar dinero de cuentas bancarias, de productos de crédito. Me mandan a manejar sus vehículos nuevos, a dejar pedidos. Ahora estas personas que van a decir, no, y es como vamos a mandar a ese, que nos lleve el carro, va a comprar droga. Pero lo más penoso es que si usted no hace algo y lo tome en cuenta ahora. Por otro lado, don Ramón le envió un mensaje a las autoridades superiores de los oficiales que lo detuvieron. ¿Qué le digo yo a la... Yo miré al comisionado ahí, que como cristiano, el varón, haciéndole oración ayer y todo. ¿Qué mensaje le mandaría a él? No, yo a él directamente le digo a él, que a esos dos varones, que tiene nombre, los dos que me capturaron, que los verifique, que los revise bien a esos dos varones, que se los juro, vive Jehová, que él es cristiano y sabe que si esta palabra no se puede juramentar por nada del mundo, que si yo hubiera dado dinero yo no estuviera preso. Le pido por favor que a esos dos personas los llame bien, que si es posible revisen sus cuentas bancarias, lo que tengan porque de gusto no andan uniformados. Son dos delincuentes más uniformados, se lo digo y se lo afirmo. ¿Usted no consume ni se dedica a la venta? No, no, si le diera lástima si usted nos mirara un lunes, un viernes descargando. Nosotros no puede estar lloviendo, puede estar lo que sea la verdura, tiene que ser entregada como de lugar porque es perecedero. ¿O sea que por no andar sin dinero está bien? Es correcto, así de sencillo. Y por abordar una unidad de taxi, no saber con quién se monta uno. Esa es la mera realidad, eso vivimos aquí. Y es lo que a mí me pasó y le puede pasar a usted, a quien sea. Incluso a quien sea, para eso no hay solo estar en el momento equivocado y con la persona equivocada. El ciudadano fue detenido cuando iba en un taxi. Según lo que contó don Ramón, el chofer y el otro pasajero quedaron en libertad porque supuestamente le dieron dinero a los policías. Entonces, dice que la droga que al parecer encontraron en la unidad, se la responsabilizaron a su persona. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solange Herrera.